¿Cuántos están alegres esta noche? A todos los que están alegres aplaudiendo así Y moviéndose tantito Bien como tú Jesús, que me enamore Bien como tú Señor, que me transforme Amor eterno y completo, tú siempre me das Bien como tú Jesús, que me renueve Bien como tú Señor, que me perdone Palabras de vida eterna, siempre me hablarás Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Y eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser perfecto Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Y eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser perfecto Quien como tú Jesús, que me enamore Quien como tú Señor, que me transforme Amor eterno y completo, tú siempre me das Quien como tú Jesús, que me renueve Quien como tú Señor, que me perdone Palabras de vida eterna, siempre me hablarás Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Y eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser perfecto Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser perfecto Y eres mi amor, mi amor, mi amor Hay que subirle al volumen de su grito de jubilo hermano A el día después de mí así Quien como tú Quien como tú Nadie como tú ¿Cuántos dicen amén? Ahora todo el mundo, ayúdenos así, listo Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi padre eterno Con ti mi amor, mi ser, te ofrezco Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi padre eterno Con ti mi amor, mi ser, te ofrezco Jesús